Guerrero brilla con toda la fuerza de las estrellas de los premios TV y novelas 2011, regresamos Y bueno, espero haberle llegado al corazón del público Yo estoy segura que sí, de verdad, esta noche, esperemos te lleves ese premio como mejor actriz protagónica porque te lo mereces Muchísimas gracias, madre preciosa Oye, si te damos una cosita, podemos dar la vuelta Muy bien, y ahora vamos a presentarles un espectacular número ¡Cani García! ¡Luis Ponce! Me gusta Marco Di Mauro Sí Maite Ferroni Ok Y la original Banda Limón Todos ellos nos presentan temas de telenovela ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué grandes! Extraordinarios temas!